Está marchando bien, lo que yo he notado ahora es una disminución de la afluencia en la gente solicitando la vacuna. Supongo que debe haber sido porque en un principio largamos la campaña, nos mandaron unas dosis, hubo mucha vacunación, después nos quedamos sin vacunas, a la semana siguiente ya tuvimos de nuevo. Tal vez eso, supongo yo, debe haber hecho que la gente no pregunte tanto ya por la vacuna. Ahora tenemos, tenemos una buena cantidad, así que todo aquel que quiera acercarse, que esté dentro del grupo que tenemos que vacunar, no tenemos ningún problema en vacunarlos. ¿Quiénes deben vacunarse? Mira, la vacuna esta que nosotros decimos campaña, ya no es una vacuna de campaña, sino que es una vacuna que se ha incluido al esquema nacional de vacunación, solamente que se ha incluido en el grupo de riesgo, o sea, en la población de riesgo. ¿Quiénes son ellos? La mujer embarazada, en cualquiera de los trimestres del embarazo, a la mujer puérpero, o sea, que ha dado a luz, hasta el sexto mes de puerperio, que es en el momento que ella va a proteger a su bebé, porque al bebé lo vamos a empezar a vacunar a los seis meses, hasta los dos años. El niño mayor de dos años ya no necesita la vacunación porque tiene defensa, o sea, salvo un niño sano, estamos hablando. Ese niño va a poder defenderse en caso de contraer una gripe. A la población que esté comprendida entre los dos años y los 64 años, la vamos a vacunar cuando tenga una enfermedad de base. Por ejemplo, un niño que sea asmático, un niño que tenga inmunodeficiencia, o alguna enfermedad que, en caso de contraer una gripe, se complique su estado de salud. A la persona adulta que también tenga una enfermedad que haga que el hecho de contraer una gripe pueda complicar su estado de salud, como puede ser un diabético, un cardiópata, o una persona con problemas respiratorios, o sea, asma, un EPOC, ese tipo de problemáticas, vamos a vacunarlos, pero esa persona tiene que solicitarle a su médico de cabecera la indicación para la vacunación. A los mayores de 65 que no tengan obra social. A la gente de PAMI la está vacunando la farmacia, creo que está la Tergonati, creo que farmacia Arroyo y FOLI también están vacunando a la gente de PAMI, sobre todo la Tergonati. Ellos tienen que anotarse en la farmacia para que reciban la vacuna. Y después estamos vacunando al personal de salud, no solo los del dispensario, sino a todos los médicos que estén trabajando acá en Villa General Belgrano. ¿La vacuna se puede aplicar en cualquier momento del año o en un periodo de tiempo? No, mira, te cuento, cuando esta vacuna se modifica todos los años, viene la vacuna que se va a usar en este periodo. Nosotros empezamos a vacunar ni bien recibimos las dosis, pero vamos a terminar de vacunar, a veces en noviembre todavía estamos vacunando de la gripe. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que no se instale el virus y que el virus venga más tarde. O sea, uno puede sufrir una gripe en invierno, pero también la puede sufrir en verano. Entonces, mientras la vacuna esté en condiciones de ser aplicada, nosotros la aplicamos hasta que se termine.